Buenos días oyentes del centro del país. Quien les habla Humberto Benedetto los invita a recorrer cinco minutos por el mundo contándoles a mi manera los hechos más destacados de la semana internacional. Europa, cuánto calienta el sol. Como si no alcanzaron los problemas con las oles inmigratorias, esta semana los europeos han sufrido una ola de calor que tiene a buena parte de Europa bajo alerta por altas temperaturas, sequías y extensos incendios forestales. Los países escandinavos por ejemplo han experimentado temperaturas de hasta 10 grados por encima de las habituales para esta época del año. El mayor inconveniente lo tuvo Grecia donde incendios forestales han tenido como saldo 74 muertos a partir de 15 incendios en simultáneo y ráfagas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Cinco países están colaborando con Grecia quien declaró alerta nacional. El único aire fresco que ha recibido Europa esta semana es la tregua que acordaron con los Estados Unidos sobre la guerra de aranceles, algo que viniendo de Donald Trump era más difícil de predecir que el clima o el rumbo del viento y no erizaron los meteorólogos europeos. Estados Unidos, Rusia, mejor no hablar de ciertas cosas. La atención del Congreso de los Estados Unidos y los medios internacionales estuvieron basados en qué resultados tuvo la enigmática reunión de dos horas y media que tuvieron días pasados Vladimir Putin y Donald Trump, lo que se mantuvo en estricto secreto. Trump volvió a sorprender posponiendo para el año que viene la próxima reunión sin dar más información. Al parecer la problemática del Rusia Gay sobre las elecciones en los Estados Unidos, donde se acusa a Trump de haber utilizado tecnología rusa para afectar el resultado, podría ser el motivo de la demora. Otros analistas sugieren que simplemente aún no se han puesto de acuerdo en la manera de volver a dividirse el mundo, a la espera de los resultados de los distintos frentes de conflictos en los que ambos países están participando. Facebook, con cara de pocos amigos. La gran noticia de la semana en los ámbitos financieros mundiales tuvieron que ver con el jueves negro que vivió la compañía Facebook. Sus acciones en la bolsa se desplomaron un 19%, lo que representó una caída de la capitalización del mercado de 119 mil millones de dólares. El efecto en Wall Street está vinculado a que los usuarios diarios activos de junio alcanzaran solamente 1.470 millones, un 11% más, mientras esperaban 1.400 millones. Y en los referentes a nuevos usuarios diarios, Facebook sumó 22 millones en el último trimestre, la cifra más baja desde que se tienen datos en 2011. Y todo eso por 20 millones menos y pensar que yo me hice rico diciendo que quería tener un millón de amigos, habrá pensado Roberto Carlos. América del Sur, no los une el amor sino el dinero. La Alianza del Pacífico y del Mercosur, las mayores iniciativas de integración de América Latina, firmaron el martes un plan de acción que marca el inicio de su integración a través de incrementar sus relaciones económicas y comerciales. El plan contempla una serie de medidas para eliminar las barreras no arancelarias, promover la interoperatividad de las ventanillas únicas de comercio exterior, fortalecer los encadenamientos productivos, fomentar acuerdos de reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados y cooperar en materia de regulatoria y de trámites. No sabemos si lo que acaba de iniciar es el sueño de la patria grande o la necesidad de la plata grande, pero si prospera el acuerdo será la más importante acción después del abrazo de San Martín y Bolívar, dijo un nostálgico soñador de la Cepal, entidad que apoya el acuerdo. Argentina, cerrado por cumbre. Mientras tanto el gobierno argentino busca que el viernes 30 de noviembre sea feriado nacional en Buenos Aires para garantizar un menor movimiento en la ciudad porque será sede durante ese fin de semana de la cumbre de líderes del grupo de los 20, el denominado G20. El evento, que viene acaparando toda la atención de la Cancillería Argentina, también tendrá cerrado Aeroparque, donde sólo podrán operar los aviones presidenciales de los países intervinientes y al parecer contará esta vez con la presencia de Donald Trump, aunque de acá a noviembre es posible que ya se haya peleado con todos. Y de esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de estos cinco minutos por el mundo. Humberto Benedetto les dice hasta la semana entrante y les agradece a las más de 15 visoras que nos permiten la difusión.